Son las 3 de la mañana, manecillas se relajan El tiempo y el espacio en esta dimensión encajan Entre párpados cerrados se pierden miradas Mi sombra en luminaria sopa que hace traba La noche termina en su típica fachada Ahí mismo en esa cera mi conciencia está sentada Frente a pedazos dispersos de mi confianza quebrantada Trozos de la historia todavía se relatan Haces de agonía la baraja no descarta Con un génesis de pedestal y un abismal omega Con fríos recuerdos que en el rostro se respliegan En transiciones turbulentas de rey a buzón Una burla del destino torna sarcasmo a bendición Una burla del destino torna sarcasmo a bendición Solo déjalo pasar, déjalo caminar por ese dedo de salida No plato yo todos, mi lecho derramada hay que llorar Solo déjalo salir del tema de una vez que pasa una vez Pasan dos, pasan tres, pero para la tercera la lección hay que aprender Cuando Magno lo Alejandro en mi sendero yo danzaba Entre musas y lujudia mi ignorancia relajaba En el punto horizontal donde el inicio se acaba Agonías se ahogan cuando un crucificado alaba Se estrecha una nube de sarcasmos al destino Le di la bienvenida por del atuendo más fino Dejándola mojarme, importándome un comino Me reveló visiones que todavía no diviso Bebí pildoras verdes, me las sé por orificios Sin importar que tan hondo me hundía en el desquicio Pude ver la jugada siendo toda ejecutada Pero falsas esperanzas tranquilamente la ignoraban Y después de pasar el ojo el huracán igual pasaba El huracán igual pasaba Solo déjalo pasar, déjalo caminar por ese dedo de salida Por platos rotos, ni leche derramada, hay que llorar Solo déjalo salir del sistema de una vez Que pasa una vez, pasan dos, pasan tres Pero para la tercera la lección hay que aprender Solo déjalo pasar, déjalo caminar por platos rotos, ni leche derramada, hay que llorar Solo déjalo salir del sistema de una vez Que pasa una vez, pasan dos, pasan tres Hay que perder la cultura pa' poderla valorar Ley de correspondencia para neutralizar Para neutralizar Hay que perder la cultura pa' poderla valorar Ley de correspondencia para neutralizar Para neutralizar Hay que perder la cultura pa' poderla valorar Ley de correspondencia para neutralizar Para neutralizar Para neutralizar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.